Atención, estos serían los cuatro refuerzos con los que esperaría contar Paulo Autuori para el próximo 2023. La Liga Betplay se encuentra en un momento definitivo y Atlético Nacional por supuesto no es ajeno a ello. El club verdolaga suma 28 puntos en la tabla de posiciones y aún tiene pendiente para enfrentar a Pereira y la equidad. Dos juegos sumamente importantes. El técnico Paulo Autuori hará su debut en Tierras Matecañas y espera hacerlo con una victoria que solidifique su proyecto. Aunque asegurar la clasificación a los cuadrangulares es lo más importante del momento, la dirigencia de Atlético Nacional empieza a pensar ya en el 2023. Estos serían los cuatro refuerzos que podría tener Paulo Autuori para la próxima temporada. Sergio Mosquera La llegada de Sergio Mosquera al club es una de las más anheladas por parte de la hinchada de Atlético Nacional. El zaguero de Deportes Tolima podría ser una muy buena dupla junto a Manuel Oliveira y lo más importante es que es hincha confeso de Atlético Nacional. En los últimos días se ha escuchado mucho un posible rumor que podría incluir a Orion Rovira como moneda de cambio. Una operación que lleva varias semanas en curso y que espera cerrarse cuanto antes para poder asegurar a este gran defensor central. Andrés Ibargüen Otro jugador del Deportes Tolima que ha sonado fuertemente y que también es seguido muy de cerca por Atlético Nacional. El extremo Vallecaucano termina contrato en diciembre del presente año y esto facilita las cosas para cualquier equipo que quiera contar con sus servicios. Ibargüen hizo parte de aquel equipo campeón de la Copa Libertadores en 2016 y aunque en el último semestre lo molestaron las lesiones, en los juegos recientes ha demostrado que poco a poco está volviendo a su mejor nivel. Eso sí, si quiere vestirse nuevamente de verdolaga, deberá bajarse el salario. Andrés Salazar Este es uno de los jugadores que se encontraban cedidos y que volverá a finalizar la temporada. Andrés Salazar es un lateral izquierdo de apenas 19 años de edad. Salazar fue uno de los mejores jugadores del torneo Betplay en este 2022. Su mejoría ha sido notoria y a Pablo Oktuori le gusta mucho este nombre para reforzar la banda izquierda. Algo que podría desencadenar en la salida de alguno de los futbolistas que en estos momentos juegan en ese sector. Un delantero número 9 y desde ya se habla que será argentino. Otra información importante que se ha conocido en las últimas horas es que Jefferson Duque podría estar disputando sus últimos juegos con Atlético Nacional. El devorador tiene opciones de seguir para el 2023, pero debería asumir un rol secundario que seguramente lo llevaría al banco de suplentes. Con referencia a esto, según lo informó el periodista de ESPN, Luis Arturo Henao, el centro delantero que quiere Atlético Nacional será buscado en Argentina. Y bien amigos, déjame leer en la caja de comentarios qué opinas de estos posibles refuerzos para el Atlético Nacional. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.